Este sábado, 26 de mayo, estamos convocando a las organizaciones sociales, porque es la mesa de salud de las organizaciones sociales, para debatir cómo está la salud a nivel provincial y nacional, entendiendo que hay algunas cosas que se han cumplido en parte del gobierno y otras que no, y también preocupados por lo que está sucediendo a nivel nacional. Pero para esto, lo que hacemos siempre en las organizaciones sociales es, es primero convocarnos, debatir sobre el tema y organizar algún plan de acción. Para eso, este sábado, estamos convocando a todas las organizaciones sociales y gremiales, y vecinos de la comunidad, interesados también en el tema, en la sede del Bosquecito, Carlos Gardel 698, para empezar a definir algún plan de acción de las organizaciones sociales. Puntualmente, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen en relación a la realidad local y nacional? En relación a la realidad local, seguimos con los problemas de la falta de profesionales, seguimos con algunos temas, con el tema del presupuesto, sabemos que se está en la construcción de un hospital nuevo, pero quisiéramos tener más detalles. También hace tiempo atrás solicitamos audiencias con el Ministro de Salud, ahora entendemos que hay un nuevo Ministro de Salud, pero es ponernos en marcha con un montón de temas que viene tratando la mesa de salud a lo largo de estos cuatro años ya, temas que le interesan a la población, y siempre recalcando la intención de la construcción, porque lo que hacen las organizaciones sociales, prestan su apoyo para construir. Si bien hacemos política social, no es ninguna intención partidaria, ni mucho menos es convocarnos a ver en qué podemos ayudar, cómo podemos construir, porque es lo que hacen las organizaciones sociales. Es decir que a partir de esta reunión, ustedes convocarían a una reunión, harían un pedido al Ministro de Salud para ver si pueden llegar a un tipo de acuerdo, a un tipo de encuentro. Por supuesto, por supuesto, estamos en eso. También tenemos que definir todas las veces que se reúna la Comisión de Salud en la legislatura, y a ver qué es lo que está pasando también a nivel municipal. Entonces, vecinos preocupados, organizaciones sociales preocupados por cómo va el tema de la salud en la provincia y en Nación, que entendemos también que hay muchas noticias sobre el respecto, porque no hemos enterado de que hay profesionales en la calle, hay hospitales que se cierran. Entonces, es esto, es darnos a debatir de qué está pasando a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal también.